Vamos a ver, mis tripulantes, a ver, vamos ahora casi en popa, con la entrada de viento cerca de 170 grados. El viento nos entra casi en popa cerrada. Entonces ahora imaginamos que queremos ir a Sotavento a 45 grados, hacia allá. O sea, ya sabéis, ¿no? Lo fácil es tras... Lo fácil sería trasluchar. Trasluchar querría decir poner... Pasar a que te entre el viento por el otro lado, si estamos a 170, a 170 para el otro lado, ¿no? Lo que pasa es que si hiciera muchísimo viento, ahora no es el caso, ¿no? Pero si hiciera muchísimo viento, tenéis la opción de, en vez de trasluchar, virar por avante. ¿Sabéis? ¿Entendéis, no? Vamos a ir hacia allá, pero virando en vez de trasluchando. O sea, hacemos 360. Hacemos 360. O sea, viramos por avante para ir a un rumbo a Sotavento. O sea, esto lo tenéis que hacer cuando hace muchísimo, muchísimo viento, puede ser arriesgado tras luchar, ¿eh? Venga, lo hacemos. ¿Vale? Venga, virando por avante, vais cazando. Cazando, cazando, cazando. Así, el riesgo es mínimo. Acuartela un poco el Génova. No lo sueltes, no lo sueltes, Ángel. Ahí, la acuartela es para que te ayude. Vale, 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 suéltalo ya. Vale, suéltalo, Ángel, suéltalo, suéltalo. Rápido. Venga. Y ahora cazando un marco. Ok. Y nos volvemos al rumbo. Suéltala, Mayor, José Manuel. El carro. Vale. Vamos, vamos otra vez. El carro. Fijaros. El rumbo que queríamos ir. No veis, 170. Y esta es una maniobra sin riesgo. O sea, virada por avante desde popa. Virada por avante desde popa. Para evitar el riesgo de una trasluchada si estás con 30 nudos y no estás en una regata, no te estás jugando nada. Lo cómodo es hacer eso. Ahora vamos a hacer una trasluchada. Entonces, ahora es cuando hay un poquito de riesgo. De que no se os venga la... De que tenéis que agacharos, que no os dé la botabana en la cabeza. O sea, ahora estamos aquí y pasaremos aquí. Pero rápidamente. Claro, esta maniobra es muchísimo más rápida. Venga. Alguien tiene que cazar la mayor. Sácala del stopper. No, no. Fuera de ahí. No te tirará mucho porque vas en popa. Quítala totalmente. No, no. José Manuel, quita a la mano. Venga. Y ahora prepárate para cazarla fuerte. A mano, José Manuel. Creo que a mano podrías. No, sin Wins. No puedes sin Wins. No te da para hacerlo sin Wins. Puedes, ¿no? ¿Sí? Mira a ver si puedes. Puedes, ¿no? Vale, venga. Venga. Vale, vale, vale. Venga, cámbiales el rumbo ya. José Manuel, rápido. Muy bien. Ahora soltando ya, soltando, José Manuel, soltando. Ya estamos al nuevo rumbo. Y esto, esta maniobra es muchísimo más rápida, pero tiene más riesgo con estas condiciones, no, pero con mucho viento es más arriesgado. O sea, hay un riesgo de que pueda darle a las personas en la cabeza. O sea, otro riesgo de que la botavara tropiece en el mar y haga escorar el barco. Pero bueno, habéis visto las dos opciones, ¿no? O sea, otro riesgo de que la botanilla.